Al conversatorio Diablo llega un jugador que fue parte de un equipo histórico del Toluca FC. No es fácil hablar de aquel equipo escarlata de finales de los 90 sin pensar en él. Su nombre, Fabian Stey. En Chile jugó para los tres grandes, la U Católica, la U de Chile y Colo Colo. En el Toluca FC jugó de 1996 a 1999, periodo en el que ganó dos campeonatos. Después voló a Copa para jugar con las Águilas de la América, algo que no gustó nadita a la afición choricera. Pero regresó en 2004 para refrendar su historia. También jugó en equipos como Olympiacos, América de Cali, Palestino, Atlante y Santos Laguna. Bienvenido al conversatorio Diablo, Fabian Stey. Antes que nada mi querido Fabian, aterrizando de Disneylandia, espero que no te hayas mareado mucho, no te hayas subido a muchas montañas rusas. Muchísimas gracias por estar mi querido Fabián. Bienvenido al conversatorio Diablo. Gracias mi querido Fantasma. Un fuerte abrazo para ti, para todo el panel, para toda la gente. Por supuesto, un fuerte abrazo. Sí, fueron vacaciones medias especiales porque llegué más cansado de lo que tenía que llegar. Los tres mosqueteros no es lo mismo. Pues ya, ya, ya. Sí, no, no, no. Es que primero fui a Miami porque me hicieron un reconocimiento el consulado chileno en Miami porque normalmente tengo amigos, muchos amigos allá y parte de una familia. Entonces siempre iba a jugar con ellos cuando a cascariar o a jugar algún partidito con ellos y me hicieron un bonito homenaje. Así que ahora ya estamos acá, una semana muy importante tanto para la América que juega este miércoles mañana contra Querétaro y puede enfrentar a Toluca en el Nemesio 10 siendo puntero del torneo. Entonces yo creo que otra motivación más para el equipo de Nacho Ambriz para poder conseguir un triunfo que sería muy importante y por supuesto entendiendo que después de esa derrota que se sufrió ahí en Tijuana, el equipo necesita en casa dar un golpe de autoridad. A ver, Fabián, aquí estamos de sicones, estábamos de sicones diciendo que para la afición y para todos el equipo, era el equipo enfrentar a la América era era la rivalidad más grande del Toluca. Usted también como jugarlo lo veía así o había era era igual. Yo cuando llegué el año 96 al último torneo largo, sí, enfrente a la América, me parece que en el Azteca estaba Bielsa, si no me equivoco, estaba Bajaron Lozano, estaba no me acuerdo que el otro extranjero sabían, pero estaba Cautemo, estaba Villa, Lara, todo eso que después fueron mis compañeros. Un estadio no lleno, entonces sí recibí, me tocó recibir a Guadalajara en la bombonera. Me acuerdo que creo que ganamos 1-0-2-1, un gol de Abunda y de cabeza espectacular y bueno, se sintió otra cosa. Jugar en casa a lo mejor con América en ese momento también era llenar el estadio, pero lo sentí yo más potente haber jugado de local contra Chivas en ese partido. Y después, bueno, ya vemos la historia de los partidos entre América y Toluca en cuartos de final, en semifinales, en partidos muy importantes, donde se ha creado una situación importante después de las goleadas que ambos equipos se proporcionaron indistintamente. Entonces, esa rivalidad ha crecido y entendiendo que América lo pasa mal en la bombonera o en el mes de 10, como quieras llamarlo, pero por supuesto que ganarle a América es un rival que viste, eso nos decían. Aparte, teníamos premio doble, premio triple, cuando enfrentábamos a Chivas, a América, Cruz Azul y al mismo Pumas. Tal vez los dos más importantes para la institución en ese momento que estaba peleando el descenso era enfrentar a Guadalajara y América y conseguir buenos resultados. Fabián, con el gusto de saludarte, Juan Carlos Cartagena, y creo, Fabián, de saludarte y de recordarte también lo que hiciste acá en Toluca, la gente te quiere, pero también estuviste en América. ¿Qué sientes por estas dos instituciones, Fabián, por dos instituciones que vestiste, con las que saliste, o sea, que llegaste al fútbol mexicano, otra que también saliste después para ir a América? ¿Qué sientes por América? ¿Qué sientes por Toluca? Bueno, Juan Carlos, un abrazo, saludos. Yo siempre le he dicho que soy más Toluco que americanista o que atlantista o que santista, que es lo equipo que jugué acá, incluso tuve tres meses en Acapulco recuperando de una operación a la rodilla. Toluca me trajo al fútbol mexicano en un momento donde estaba peleando el descenso, donde Don Nemesio apostaba porque hubiera un equipo que le diera satisfacción nuevamente de verlo campeón. Don Nemesio que en paz descanse, que hizo mucho y que Don Valentín continúa con ese legado. Pero yo a Toluca lo considero el equipo más importante para mí dentro de mi carrera, junto con tal vez la Universidad Católica, creo que fue el equipo que me formó y que me dio la posibilidad de ser futbolista profesional, pero yo tuve grandes momentos, no solamente en la parte futbolística, en todo, en el tema como se manejó el tema de para ir al Mundial, las facilidades que me dieron. En un momento Don Valentín me dijo ya no vas a quedarte a jugar sí o sí porque nosotros somos los que te pagamos y bueno, ya el otro día tenía la sorpresa de tenerme después de ser campeón de 23 años un jet privado para llevarme a la concentración y poder jugar el Mundial. Esas cosas yo no las olvido y yo nunca me quise desde el Toluca y no es que no me haya querido de la América porque yo digo, toda la gente piensa y me pusieron ahí como que yo estaba pidiendo las perlas de la Virgen, que como que yo me había vuelto loco de ninguna manera. Yo antes del segundo torneo que ganamos en el 99 frente a Atlas, yo había pedido una renovación por tres años porque ya me había comprado una casa en Toluca, quería vivir ahí, se podía terminar en Toluca, para mí hubiese sido maravilloso. No me quisieron subir el salario ni un dólar o ni un peso como quiera en relación a lo que yo estaba percibiendo en ese en ese último año futbolístico. No, 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 no hubo caso y todo el tema, bueno, y se produjo esta situación de que después yo de la Copa América aparezco vendido primero a Curtidores. Curtidores fue el primero que que preguntó por mí en el draft porque era el equipo que había subido a Primera División y después aparece América poniendo cinco millones de dólares y que yo no sabía, yo no sabía, yo estaba tranquilo en la Copa, en cómo se llama, en la Copa América y todo, y después me dicen que estoy vendido a la América. Mucha gente piensa que yo me fui a la América por dinero porque yo nunca me quería ir de Toluca. Después llegas a una gran institución como América que te enamoras de jugar en el Azteca, de la gente, de lo bueno y lo malo, trascienda de otra manera. No me tocó ser campeón de Liga, me tocó ser campeón de CONCACAF, pero bueno, son un montón de cosas. Le tengo un gran cariño a los dos, pero por supuesto que Toluca para mí es muy, pero muy importante, el equipo más importante para mí en México y te digo, de los dos, el que me formó, el que me dio la posibilidad de ser futbolista profesional y después pongo al Toluca por todos esos grandes momentos que viví como jugador y como persona en una gran ciudad como Toluca y en una institución que para mí es uno de los grandes del fútbol mexicano. José Luis. No, bueno, aquí, con esas historias que de repente no concebimos, ¿no? Yo justo quería consultar esto a Fabián porque, bueno, existe ciertamente esa creencia del abandono, por decirlo de alguna manera. Fabián, cuando regresas, te saludo con mucho gusto, José Luis Mercado. Antes que nada, ando de pelado. Hola, José Luis. Disculpa, querido Fabián, es que la emoción de tener al ídolo, pues no todos los días, caray. Fabián, cuando regresas ya, digo, ya han pasado los años, pero tú cómo vives ese momento entendiendo que tal vez ya es una etapa diferente, un momento diferente, una estructura de Toluca incluso diferente, cómo vives ese regreso y si fue para ti lo que esperabas o lo que deseabas de regresar a Toluca. Yo regresé a Toluca, yo estaba arreglado con Dorados en ese momento e incluso me daban el doble que me dio Toluca durante esos seis meses que estuve ahí. ¿Cuando estaba Pepe Guardiola? No. Ah, cuando estaba Valente Aguirre, estaba Valente Aguirre cuando subió Dorados a primera división en el draft, yo estaba en el draft y se me acercó Valente, habíamos ya arreglado y de repente me llama mi representante ahí mismo en el draft y me dice, don Rafael Lebrija quiere hablar contigo por todo lo que tú le brindaste a Toluca, te quiera la posibilidad de que regreses junto con David Rangel, o sea, David no estaba conmigo, pero ya David creo que se había arreglado, fuimos los dos que regresamos y fui por la mitad de lo que me daba Dorados, o sea, era el hecho de volver, pero yo llego a Toluca el día de la presentación, ocho y media de la mañana, los exámenes, todo eso, y me encuentro con el Tuca Ferretti, su cuerpo técnico, el Tuca me cita al vestidor y me dice, ¿sabes qué Fabián? Para mí eres el sexto extranjero, porque yo no te traje. Perfecto, está bien Tuca, pero le dije, y si yo ando bien y puedo ser el segundo, el tercero, o el cuarto, o el quinto, para poder jugar, me dijo, no, para mí eres el sexto, el sexto, pase lo que pase, para mí eres el sexto porque yo no te traje, ¿no? Bien, y la relación con el Tuca siempre fue así, muy distante, muy lejana, y bueno, esa fue mi segunda posibilidad de estar en el Toluca, tuve la posibilidad de hacer un gol al Puebla, me hubiese gustado haber continuado seis meses más, al final se me dio de baja, el profe Mesa llegó, yo pensé que me podía quedar, trajeron un paraguayo, un centro delantero que prácticamente no jugó, me ofrecieron jugar en mexiquense, yo dije que no, que no quería jugar en mexiquense, y después ya me fui a, estuve en el Galaxy un par de meses, me fui a jugar a Colombia y todo, pero ese cariño por la institución siempre está, la verdad que yo, yo, yo ahora voy al estadio, he ido a un par de oportunidades y digo, antes teníamos poco y ganábamos mucho, hoy tenemos mucho y estamos ganando poco, las instalaciones hoy de MTP son maravillosas, lo que es el estadio, o sea, todo lo que implica hoy el Deportivo de Toluca ha tenido un crecimiento muy importante, lo que era MTP que el año 96 había una pura cancha buena, la otra era de tierra o tenían un poquito de pasto, lo que es hoy es maravilloso y parece que se va a hacer otro complejo deportivo, o sea, la institución ha crecido y los títulos y los directivos que han estado le han ayudado a ese crecimiento que ha tenido la institución y por supuesto que yo tengo un gran cariño, incluso yo jugando por América, que jugaba a veces los sábados, iba a ver a Toluca los domingos, yo iba a ver a Toluca, la gente sabe porque me veía ahí, yo no tenía ningún problema en ir porque yo no hice, o sea, en ese tiempo tú no tenías como hoy la posibilidad de decir no voy a ninguna parte, antes era contrato por seis meses o por un año y si no renovabas seguías perteneciendo al club hasta que ellos entendieran que seguías perteneciendo al club y cada año tenías que ir renovando por un año, había una competencia importante en los extranjeros que tenían que rendir, que había capacidad, que había una elección de extranjeros por necesidades futbolísticas, no por una cuestión que hoy contratan y los tienen ahí arrumbados y unos no juegan y al final le tapan la posibilidad a un mexicano, etcétera, etcétera. Son cosas que podemos extendernos mucho, pero hablando de esas situaciones era complicado renovar y sobre todo cuando llegó don Rafael Lebrija que le dio muchos títulos con su carácter, su personalidad a la institución, pero yo no sé si me tenía vendido desde antes a la América, antes de que yo lo supiera o antes del segundo título frente al Atlas, yo creo que ya estaba yo vendido en América. Sí, seguro, seguro. Sin que yo lo supiera, perdón, sin que yo lo supiera, porque yo no sabía, yo me quería quedar en la institución, yo pedí tres años más para quedarme ahí y no me lo pierdo. ¿Y por qué en esa etapa también las grandes figuras de Toluca salieron pues no con un homenaje, no con algo, tú, Cristante, Cardoso, Pablo Silva, todos parecía que como si no le hubieran dado nada al club, salían mal. Eso también lo tiene que arreglar al club, digo, creo que lo arregló a partir del centenario, porque ya de forma te felicitan antes ni se te felicitaban en los cumpleaños, mi Fabi. Sí, no, yo le reclamé, yo le reclamé en el Twitter, le dije, oye, yo fui campeón dos veces y conseguí cosas a nivel colectivo y individual muy importantes vistiendo la camiseta de Toluca, porque a mí no me gusta jactarme de eso, pero mucha gente a veces se olvida de lo que uno logró como jugador ahí porque están enojados, porque mucha gente todavía piensa que yo me fui al América porque yo pedí irme. Mentira, antes no tenías voz ni voto tú, si no te congelaban, tú lo sabías fantasma como era el fútbol mexicano antes. Llegaban y te vendían y cada seis meses tenías que irte con tu familia a jugar a otro lado, cambiarlos de escuela y todo el tema. Bueno, por lo menos nosotros tuvimos esa tranquilidad de estar por lo menos tres años continuos ahí en Toluca y conseguir dos títulos, pero nosotros no teníamos esa posibilidad de decir que no. Hoy sí los chicos la tienen la posibilidad de decir no porque hay una asociación de futbolistas, hay un porcentaje, que me vendieron en cinco millones y no me dieron ni un peso en la conferencia. Todavía te lo deben, ¿no? Todavía me lo deben, ojalá que me lo debes. Con intereses, ¿cuánto sería? Oye, Fabián, quisiera preguntar en torno a ese, ya para después dar paso a más al presente, ese, ¿ahí me escuchas? ¿Sí me escuchas, Fabi? Dime. Ah, es que aquí se nos había pasmado un poco, pero, ¿cómo viviste ese 10 de mayo del 98? Bueno, tú no usas ahí algún detalle, ¿no? Ahorita lo retomamos porque ese día es el día de las madres, la madre de todas las batallas y yo creo que la madre de todos los títulos que tiene Toluca. Sí, el inicio de la grandeza de este equipo que es Toluca, ¿no? O sea, porque antes de, obviamente hay una historia, pero ahí empezó, ¿no? Ese camino hacia la cúspida, lo que hoy tenemos de Toluca y Fabián fue parte fundamental de esa época. Ahí está, ahí está Fabián. Perdón, retomamos la comunicación contigo, Fabi. Te preguntaba, ¿cómo viviste ese 10 de mayo del 98, ese entorno? Te tocó ese Toluca parteaguas, ese Toluca, ese gol de Taboada, yo le llamo el gol de la grandeza, ¿no? Porque ese gol es el que te lleva o lleva al equipo a la cúspide, ¿cómo viviste ese otro, los otros títulos que vienen evidentemente ya desde otro panorama? Pero ese era tan importante para Toluca, para la afición, por los años, porque era un equipo, seamos claros, discreto hasta ese momento. Y a partir de ahí, ¡pum! vino ese estallido, ¿no? Esa detonación de lo que hoy tenemos, a lo que yo le llamo el diablo incómodo, ese que a los demás equipos grandes o populares les incomoda. Y a partir de ese 10 de mayo del 98 empezó a incomodar el Toluca. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vivía? Platícame del entorno, emocionenos con ese entorno que era la ausencia de título y después ese gran Toluca. Bueno, recuerda que la selección mexicana se había concentrado para Francia 98 un mes antes. Ya no teníamos a Carmona, que era muy importante, a Jaime, que también era parte importante del equipo. No solamente en la cancha, fuera de la cancha también era un tipo que ordenaba muchísimo y se nos fueron. Empezó a jugar Adán Núñez y cada vez se veía mejor. Al final éramos cuatro extranjeros, si no me equivoco, era Darko Bukic, Pepe Yo, el chileno Manuel López. Y estaba Herrera, el arquero que después tuvo una carrera brillante, pero que en Toluca le costó mucho trabajo y terminó jugando Mario Albarrán en ese torneo. Yo lo viví de una forma muy especial, porque eliminamos a los tres equipos de Televisa, terminamos siendo campeones, eliminando al equipo que estaba marcando una época importante como era Necaxa, sin ser brillante, pero sí un equipo que marcó una época y que tenía grandísimos jugadores y que nosotros le competimos de igual a igual. En el Azteca terminamos perdiendo, pero después acá al minuto dos estábamos perdiendo 4-1. Y aparece ese gol de Toño Taguada y aparece el si se puede y el equipo no se desordenó. El profe hizo un cambio, sacó a Adán Núñez y metió a Darko Bukic, que nos ayudó muchísimo ahí. Y terminamos ganando un global de 6-4. Y yo estaba con esa situación personal de ir al Mundial, de no ir al Mundial, pero te digo, un día antes me había llamado Valentín, me había dicho lo que le mencioné anteriormente. Entonces yo dije, bueno, ya me quedo a jugar después de 23 años y al final el equipo que me paga, al que me debo y que por esto estoy con una posibilidad de ir a un Mundial, es por lo que estoy haciendo en Toluca, entonces le debo todo a la institución. Y yo ya estaba allá, dije, ya no voy al Mundial, porque yo tenía que estar el once ahí. Después ya pasó toda esa situación. Yo no lo celebré prácticamente nada, tuve creo que tres minutos, cuatro minutos la celebración. y me agarraron dos seguridades de don Valentín y me llevaron al vestidor, que agarrara mis cosas, porque el patrón me tenía una sorpresa y al final era la sorpresa que poderme ir a la concentración de la selección chilena y poder ir a un Mundial, que creo que para mí también eso, por eso te digo, son pequeños grandes detalles, grandes detalles por supuesto, eso que tuvo don Valentín en el tema de llevarme a la selección chilena y después de 23 años de haber sido campeón, fue maravilloso, la ciudad se desbordó al igual que en el segundo torneo, pero yo el segundo sí lo viví, lo viví ahí, incluso yo perdí un penal en la final, le dije al profe que yo no quería tirar un penal porque estaba contracturado, me dijo tíralo nomás, bueno y lo tiré muy mal, pero al final terminamos siendo campeones y fue la gran figura y bueno, te digo, ese 98 fue maravilloso, pero yo lo disfruté muy poco porque me fui a la selección y no pude disfrutarlo como me hubiese gustado, pero fue maravilloso ese campeonato el 10 de mayo a las 2 de la tarde, yo ya a las 6 estaba viajando, mis compañeros cuando llego a Chile en la mañana me levanto para entrenar, me dieron un aplauso porque vieron el partido, lo dieron en vivo en Chile, entonces salió todo muy bien, salió perfecto después de 23 años y el profe Mesa fue uno de los grandes o el mayor artífice de esta situación porque conjuntó un grupo de buenos jugadores para convertirlos en grandes jugadores, porque todos creo que con él levantamos mucho nuestro nivel, nos hizo amar el fútbol de una manera muy diferente y eso nos permitió hacer un gran grupo, un gran grupo de trabajo, un gran grupo humano con valores, con competencia interna, pero con un líder que la verdad que el profe me sacó el sombrero con él. Oiga, si me permiten ya que saca colación al profe Mesa, yo quiero escuchar tu versión de la historia, el profe Mesa recientemente nos daba a conocer que te fue a visitar en algún momento a Chile y que le has puesto una brindada noche de whiskeys que lo han puesto muy mal. A ver, yo quiero escuchar tu versión de la historia porque él dice, Fabián me emborrachó. Fue el 2006 cuando fue campeón de la Sudamericana con Pachuca. Hay cosas muy interesantes y que me da mucho gusto, la verdad, porque yo estaba un poco molesto con el profe, y se lo dije ese día, porque él no tuvo la posibilidad de que yo me quedara ese último seis meses que tenía de contrato y al final trajeron a un paraguayo. Yo sentí que no, que pudo haber hecho más, incluso yo se lo dije. Después de quedar afuera de haber sido dado de baja, voy a hablar con él el día de la concentración, que jugaban contra Necaxa. Fui a hablar con él, le toqué la puerta y le dije, estoy molesto contigo porque por esto y por esto otro. Me dijo, no seas injusto, Fabián. Bueno, al final nos quedamos cada uno con su idea, pero ese día, te digo, fui al estadio, obviamente celebré, me puso muy contento porque había ganado el profe ese gran torneo y de manera muy justa. Y resulta que estaban celebrando abajo en un salón y cuando yo entro, dicen, y Jesús Martínez tiene un gesto muy bonito que nunca lo voy a olvidar. Él dice, silencio todos porque viene un gran amigo de nosotros, un gran jugador, un crack, y es bienvenido a la celebración. Y ahí me senté con el profe Mesa y con Eugenio Ibigazón. Incluso me puse a llorar en un momento ya con el quinto whisky, ya medio maridón, ya le dije, profe, que estaba sentido contigo, contigo, pero ya lo entiendo, y el profe también, ahí con sentimientos y todo el tema. Terminamos a las 7 de la mañana. Lo tuve que ir a acostar, y lo acosté al viejo. Y al otro día tenía un desayuno con Alberto Quintano y su familia, bueno, fue terriblemente crudo. Pero fue una muy bonita experiencia y la verdad que nos pusimos una buena peda con el gran profe Mesa y que todavía sigo hablando con él. Incluso el otro día quería ir al lanzamiento de su libro, no pude por trabajo, y después a la revelación de la estatua de don Nemesio tampoco pude ir porque andaba de vacaciones. Pero siempre estamos en comunicación con él y siempre estamos en contacto. Y por supuesto que esas 5 o 6 botellas que nos tomamos entre varios, la verdad nos olvidan. Sí, grandes historias entre leyendas y whisky. Siempre tiene que terminar bien. Fabián, buenas noches. Johan Terrones, quien te habla. Ya yendo un poquito más al presente, ¿qué cara vamos a ver de los dos equipos? Tanto de América como de Toluca. Toluca, un equipo que nos regaló buenas cosas, que es un equipo que ataca, que tiene la posición de la pelota, que ya ha generado o ya nos ha demostrado qué idea tiene Nacho Ambriz, pero contra Xolos le fue bastante mal, más allá de las bajas. Y el América, vamos a ver al América que enfrentó a Chivas en el Clásico o al inicio del torneo con Yardiné. ¿Cuál va a ser la cara y qué nos va a regalar el desenlace del próximo domingo? América es un equipo que de a poco está consiguiendo lo que Yardiné quiere de él, de este equipo, ser intenso, tener una presión alta en la zona alta, en la zona de ataque, donde puedan equivocarse los defensores y hacerle daño. Así que me parece que le jugó y fue mucho mejor que el conjunto de Guadalajara, que yo pensé que iba a mostrar otra cara, pero América no se lo permitió. Tuvo altibajos el equipo, perdió con Juárez, tuvo algunos empates, el equipo no sabía manejar los partidos. Creo que ha ido mejorando en eso, encontró una estabilidad de urgencia, contratan a Lechnovski, con dos entrenamientos. El chileno termina siendo titular y lo hace bastante bien y seguramente, bueno, eso va a firmar junto con Cáceres, tal vez una defensiva que tenía ciertas dudas, sobre todo en las bandas, donde hoy Fuentes me parece que es fundamental. Por el otro lado, Kevin Álvarez, que tendrá que modificar o dosificar el tema de los ir y vueltas, porque va más para arriba que más para atrás. O sea, el primero es defensor. Obviamente que a Rini le da esa posibilidad de atacar y por supuesto que es muy peligroso. Pero va a enfrentar a un Toluca que me parece que tiene que encontrar ese once ideal, Nacho Ambriz. Nacho ha modificado, ha jugado con línea de tres, ha jugado con carrilero, ha alternado al volante que acompaña a Marcel Ruiz. Puede ser Baeza, puede ser Venegas, puede ser el otro chico que llegó recién, que ha jugado muy poco. Ha jugado Max Araujo, que es titular de Inamovible. Este chico, García, también lo ha hecho muy bien. Este otro chico que lleva cuatro goles que se me va a dar el nombre. Juan Pablo, que está lesionado. Que está desgarrado. Sí, está lesionado, pero jugó con dos centros delanteros. El Gacelo era titular y después jugó Pedro Raúl, después Romero. Entonces, Nacho, me parece que a mí tiene que jugar y volver al nivel ya meneses. Creo que es un jugador importante que tiene que estar dentro del terreno de juego. Pero Nacho ha ido modificando, ha cambiado en algunos momentos el sistema, sobre todo en la parte defensiva, porque el equipo no terminaba por defenderse bien en varios torneos. No olvidemos que este equipo empezaba a los... Será a los seis, siete, no sé cuántos, cinco, seis torneos que empezaba en las primeras ocho fechas y robaba. Empezaba en las fechas nueve, diez y el equipo empezaba a caerse, empezaba a caerse, empezaba a caerse. Se veía cansado, incluso en casa perdió muchos partidos. Y ahora el equipo ha tenido altibajos, pero yo encuentro que está bastante sólido. Hizo una list cop bastante buena. Me parece que el que mejor en la fase de grupo participó. Y sobre eso Nacho tiene que apuntar a una América que no le va a costar trabajo en Querétaro. Es favorito América en Querétaro. Y decía anteriormente, puede llegar como líder a la bombonera, pero en Toluca, América lo puede pasar muy mal. Toluca tiene un gran equipo y Nacho entiende que enfrentar a la América es un parteaguas muy importante para ganar la confianza y sobre todo dar un golpe a autoridad en casa. Las dudas de este Toluca son a la defensiva. Por los costados, de repente atacas mucho y quedas mal parado. América, su gran potencial es por las bandas. Lo mismo aparece Sendejas que por el otro lado te aparece Brian Rodríguez y Oleo y no puedes lanzar de repente a tus dos laterales. ¿Qué? Si tú fueras Nacho Ambriz, haciéndolo al Nacho Ambriz contra América, lo esperas, lo atacas, la expresión alta. ¿Qué hace Fabián Stey el domingo? Lo que mejor ha hecho este equipo de Yardín es la presión alta. Sorpréndelo, presionándolos tú en casa. Acuérdate que nosotros en ese tiempo, y perdón que hable del pasado, pero nosotros tratábamos de los primeros 15 minutos ahogar al rival y sacar una ventaja y después ya tener un buen manejo de partido. A veces no se hacían tres goles, pero nosotros teníamos la capacidad de hacer cuatro o cinco. Bueno, estamos hablando tal vez de un equipo de época, de ese del profe Mesa, pero no es un tema de comparación. Tiene que jugar igual, igual está en casa. América es tan importante en el fútbol mexicano como, 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 perdón, Toluca es tan importante en el fútbol mexicano como América. Entonces, me parece que la historia y los resultados anteriormente son que, que puede venir como superlíder América, pero que Toluca en casa es mucho más favorito que América. No me cabe duda de eso. Yo pondría línea de cuatro. Yo pondría línea de cuatro y contenciones que tengan la capacidad de hacer buenas conducturas y todo eso. ¿Y Maxi Araujo como lateral o como volante por izquierda? ¿A quién? A Maxi Araujo. No, yo lo pongo como volante por izquierda. Te crea mucho. Y él tiene un ida y vuelta como una potencia importante. Hoy, seleccionado uruguayo que jugó los partidos eliminatorios y que lo hizo muy bien. Me parece que él te puede hacer más daño entendiendo que defensivamente también cumple, pero si compraste a Isaís en cuatro o cinco millones tienes que potenciarlo y ponerlo ahí. O sea, tienes jugadores para poder hacer una línea de cuatro importante y que las subidas sean por sorpresa, que no sean constantes, que no sea por sistema porque al final te transformas en un equipo predecible. El equipo tiene muchas variantes. El equipo de repente no sabes quién puede aparecer, quién puede llegar desde atrás. Tienes dos centros delanteros o tres centros delanteros que tienen gol que son importantes, pero también necesitan que por los costados tengan profundidad y tienen buenos centros. Yo creo que va a ser un partido muy bueno y de vuelta donde tal vez la diferencia la van a marcar los porteros. Volpi vive un muy buen momento, Malagón también, pero no tiene la experiencia todavía y la jerarquía que tiene Volpi y creo que eso puede ser un factor importante porque Volpi ha ganado partidos, por decir, porque ha tirado penales, pero es un portero que te da puntos y creo que puede ser fundamental eso. Concholosa ahí falló en el primer gol. Sí, ha tenido fallas, pero aquí no tiene fallas, tampoco lo vamos a equivocar, por eso es el puesto más complicado en el fútbol porque no puedes equivocarte, no puedes equivocarte y dependes de una línea defensiva que empieza desde el centro delantero hasta tu último central. Yo en la parte central veo sólido con Mosquera y Valver que ya volvió a jugar. Pero tendrán ahí a Quiñones, ¿no? Un hueso muy duro de Roer. Perdón. Tendrán ahí a Quiñones un hueso muy duro de Roer. O Henry Martin. O Henry. O Henry, no sé, si Henry juega contra Gereta tal vez puede ser titular contra Toluca, pero, pero, sí, mira, un equipo para que te ataque bien tiene que tener la pelota. Si tú tienes la capacidad de quitarle la pelota a la América y hacerle una presión alta, me parece que puedes conseguir un muy buen resultado y conseguir tres puntos importantes en casa y, sobre todo, dar un golpe de autoridad, un golpe de confianza. La gente lo necesita porque con estos paltibajos que ha tenido el equipo, de repente jugar bien un tiempo y después caerse el segundo tiempo, creo que necesita redondear un gran partido frente a un gran rival como es América. José Luis, antes de despedirlo y agradecerle a Fabián su tiempo y tus conceptos. No, bueno, pues, agradecierte, mi querido Fabián y preguntarte, ahora que estás ya de este lado, ya en el tema del micrófono, ¿cómo lo vives y cómo se da esa transición, Fabián? Porque, de repente, muchas veces cuando estamos en esta parte de la crítica y ustedes en la cancha, justamente se vuelve este tipo de indirectas, tan directas de los que están arriba, no han pisado la pelota, pero nosotros sí hemos podido hablar a través de un micrófono, pero cómo la viviste tú, cómo llegaste y cómo te sientes estando en esta postura que, digo, me encanta ver ahí los programas en Fox donde agarras de repente ahí buen debate y me late también ahí que agarras la bandera del Toluca, la playa del Toluca y ahí estás defendiendo a los diálogos rojos porque de repente te echan montón. Por supuesto que sí, siempre voy a defender a Toluca como una de las mejores instituciones del país y de los equipos más grandes del fútbol mexicano, no me cabe duda, ahí están los títulos, ahí está la historia, ahí está el estadio, tenemos un estadio propio, tenemos instalaciones maravillosas que son nuestras, tal vez cuesta, tal vez la deuda es trabajar más un poquito en las fuerzas básicas, creo que hace poquito en un chat que tenemos de los campeones, el flaco nos decía que después de 20 años se despedía, el flaco nos hacía de trabajar en Guadalajara para el Toluca captando jugadores, creo que era un racimo muy importante para abastecer al Toluca a esa escuela de Guadalajara, no sé en qué habrá quedado esa situación, pero hoy en los medios de comunicación trato de ser justo, soy muy exigente con los equipos donde yo jugué, sí soy exigente porque yo no tengo pelas en la lengua para decir que que a lo mejor Nacho se equivocó, que a lo mejor el equipo no jugó bien, que a lo mejor las cosas la hicieron mal, que contrataron en un momento a cuatro extranjeros de defensa y lo digo con respeto, no me meto en el tema personal, se hicieron muchas cosas malas, ahora se han hecho cosas buenas, hay un margen muy pequeño que tiene Nacho en estos momentos para conseguir un título, no sé si no lo consigue, si va a continuar ahora no va a continuar, ya es un tema que se tendrá que hacer un análisis muy profundo, se han hecho cosas bastante complicadas en estos casi 13 años sin conseguir títulos de la institución, por supuesto, y yo lo resumo en eso, antes teníamos poco y ganábamos mucho, teníamos más hambre, tal vez, no sé, no te puedo hablar del tema de profundidad porque todos quieren ser campeones del fútbol mexicano, tú jugaste una final con el profe Mesa la perdiste, jugaste una final con Hernán la pediste, jugaste una final con Nacho y la perdiste bastante fea, de una manera bastante fea, pero tienes hoy un estilo, recuperaste un estilo que Toluca tenía acostumbrado a jugar bien en casa, hicieron un equipo protagonista, volviste al protagonista, volviste a ser candidato, entonces me parece que este torneo puede ser muy importante para el deportivo Toluca, no me cabe duda, y yo trato de aprender cada día porque tengo grandes compañeros que son grandes periodistas y que esa hoy sociedad de los periodistas y los futbolistas retirados, porque yo digo exfutbolistas, sí, al final somos exfutbolistas, pero yo voy a ser futbolista toda la vida, ya me voy a perar mi rodilla, voy a dejar de comer la carita, pero yo a mi compañero le digo que tienen huevos fritos a veces, tenemos la posibilidad de poder decirle eso, pero hay tantas cosas que el que estudió, que el que se preparó, el que tiene datos, el que estudia mucho el fútbol, puede aportar muchísimo, como también nosotros, con un lenguaje simple, no hay para qué poner tantas florituras y todos los temas, al final la vida es simple, la complicamos nosotros, y el fútbol es simple y lo complicamos también nosotros, entonces me parece que yo disfruto lo que hago, la verdad lo disfruto, estoy muy contento de lo que hago, espero estar más tiempo, estoy en un momento de renovación, espero renovar un par de años más, y contento con lo que hago, me siento muy al gusto, Hernán me invitó en la primera etapa a ser su ayudante, yo no terminé el curso de técnico, y yo le dije, bueno, llévame como secretario técnico, como otra cosa, y al final, al final la cosa se enfrió, pero la verdad que estoy muy contento, ya llevo 14 años en Fox Sport, y estoy muy contento de todo lo que he ido mejorando y creciendo, y por supuesto, el margen todavía es salto para seguirme preparando, y por supuesto, tratar de convencer a la gente y ser un, en cierta manera, no un líder de opinión, pero alguien que la gente tenga credibilidad. Lo que no hiciste como técnico, se lo reclama Zafofo con histeria, y ahí el abogado del diablo, porque ahí, ahí se pelean las alineaciones y todo, mi querido Fabián, un gran argumento. Yo nada más quisiera antes preguntarle algo, ¿qué tienen los chilenos que le dan títulos a Toluca? Porque en diferentes etapas siempre ha requerido un chileno para poder ser campeón, y esto hablo desde la mística hasta lo práctico, ¿no? El fútbol, ¿qué tiene el chileno que así empalma muy bien con el deportivo Toluca, ¿no? Evidentemente podemos mencionar, ¿no? Los nombres de jugadores que han pasado y que han hecho cosas importantes con el deportivo Toluca, entre ellos tú, el Rocky González, jugadores, hoy tiene tres chilenos Toluca, ¿no? ¿Y qué tiene el chileno, Fabi? Los perdí, no sé. Que te preguntaba, ¿qué tiene el chileno que empalma también con Toluca? Porque a la mayoría de sus títulos hay un chileno involucrado en el deportivo Toluca. Hoy hay tres. Bueno, el 98 estaba Manuel López, estaba yo, después estuvo Mancilla, estuvo... El Rocky González. Rocky González, entonces, bueno, a esperar que estos tres grandes chilenos que hay en el deportivo Toluca hoy puedan tener la posibilidad de ser campeón y por supuesto que se lo merecen porque han trabajado muy bien y que se han identificado con la afición de Toluca. Sí, yo también, nada más para terminar, no van a hacer preguntas, son unos saludos de los comentarios que recibimos, Armillán te dice que eres un gran jugador, bienvenido Fabián, un abrazo grande para ti, saludos, te recuerdo, te recuerda la afición con mucho cariño por tu paso por Toluca, Eduardo Becerrín nos comentaba, saludos, los escuchamos desde Chicago, arriba de Toluca, nos menciona Patricio Ortiz, saludos a Fabián y a la Mesia, José Manuel Llanes lo comenta y por último Omar FM dice, Fabián demostró su calidad desde el primer partido que vistió la camiseta del Toluca, mucha afición que te recuerda con muchísimo cariño, Sí, muchas gracias, sí, también hay en las redes sociales por ahí me dicen algunas cositas y todo, yo cuando fui a jugar con América me tiraban monedas, me acuerdo y me dolió mucho la perra brava que quemó una bandera chilena y la verdad que no lo pasé bien porque yo cuando fui a recoger mis zapatos para ya irme del Toluca porque no tenía vuelta atrás porque si yo volvía al Toluca me iban incluso bajar el salario y todo eso así eran las cosas antes antes ya ganabas cinco ok, no te quisiste ir vas a ganar tres o si no te quedas sin jugar bueno, así eran las cosas antes lamentablemente pero bueno yo me acuerdo que iba llorando a buscar mis zapatos ahí con con el tío y bueno ya la historia ya me dio la posibilidad de volver hoy tengo una buena relación con la parte directiva tengo una buena relación en términos generales con la institución la gente ha ido entendiendo que yo nunca me quise ir del Deportivo Toluca que siempre me quise quedar y que la gente de América no es que yo no me haya querido ir a la América yo me quería quedar en Toluca entonces por todos lados están enojados te digo yo sí quiero que gane el fin de semana quiero que gane Toluca por supuesto que sí esa es mi idea y creo que vamos a ganar me atrevo a decir el resultado tres a uno tres a uno el pronóstico muchas gracias mi querido Fabián te vemos pronto por aquí o en algún otro lado fuerte abrazo disfrutando del fútbol gracias un abrazo y lo vemos en el Twitter por supuesto por ahí nos vemos y felicitar a Histeria que hoy cumple 29 años así que le mandamos un fuerte abrazo ahí a Rodolfo a él y a todas sus clientes todos somos Histeria tú también un abrazo grande nada más de acordarme me dolió un hígado un abrazo hasta luego